Este es el versículo más poderoso para que el dinero abunde en tu vida. ¿Sabías que la Biblia, Jesús de Nazaret en concreto, hablaba más? O sea, hay más versículos en la Biblia hablando de dinero que de fe o de salvación. Así de importante era el dinero para un personaje tan importante como Jesús de Nazaret y así de importante era en la Biblia también. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento había muchos millonarios? Eso es más, la mayoría de personajes que aparecen en el Antiguo Testamento en la Biblia eran multimillonarios. Y esa es la razón por la que cuando empecé a estudiar con gente que eran millonarios, multimillonarios, billonarios, personas que tenían más de mil millones de dólares, que al final son de los que tenemos que aprender, porque tendemos a coger o a tomar consejos del dinero de gente que no la tiene, de gente que no tiene abundancia, de gente que no tiene dinero. Y seguimos los pasos de gente y decía Jesús de Nazaret en la Biblia, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Entonces es muy importante que aprendas de la gente más exitosa del planeta a la hora de tener abundancia. Y este que te voy a contar ahora es el versículo más poderoso para que nunca jamás te vuelva a faltar el dinero en tu vida. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal, y la campanita, porque así es la única manera que tengo de poder avisarte cada vez que suba vídeo y todos los días estoy subiendo vídeos súper poderosos para ayudarte a llevar tu vida y tu dinero y tu economía a un siguiente nivel. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia porque no fallan los principios, fallan las personas. Y te hablaba de la Biblia, ¿no? Ese libro tan poderoso y tan mal entendido y tan mal interpretado y resulta que tal cual tú interpretes la Biblia, así serás rico o pobre. Fíjate, el pueblo probablemente más rico que haya a lo largo de toda la historia de la humanidad es el pueblo judío, lo que llamaban en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo. Fíjate que no te están diciendo la religión judía. Eso es un invento luego del mundo occidental. No, el pueblo judío, el pueblo hebreo, aunque ellos creen en Dios y ellos tienen sus rituales, no son propiamente una religión, son un pueblo, una comunidad que ha sido muy perseguida a lo largo de la historia y quizás por eso, y ese es uno de los secretos, ahora han prosperado tanto porque lo que facilita, debilita. ¿No me crees? Fíjate en esto. Cuando hay tiempos difíciles en la vida de una persona, crea personas fuertes pero cuando hay tiempos fáciles, se crean personas débiles. Las personas, en los tiempos difíciles, crean personas fuertes. Las personas fuertes educan a hijos débiles. Los hijos débiles crean tiempos difíciles. Y se vuelve a repetir el ciclo. Los tiempos difíciles crean personas fuertes. Ahora, nuestros padres, nuestros abuelos, pasaron muchas dificultades y no quisieron que pasáramos nosotros las mismas. Así que nos educaron en la facilidad, en darnos todo a cambio de nada. Y ahora, hemos creado personas débiles. Personas que se frustran a la mínima de cambio, que si van a encontrar trabajo y no consiguen trabajo, se frustran y enseguida están poniendo la mano para ver si el Estado les ayuda. Personas que no se quieren esforzar, no quieren trabajar fuerte, no quieren trabajar duro. Personas que apuestan más por el ocio que por... En cambio, pueblo judío, te decía, pueblo hebreo. El pueblo judío son muy estudiosos de la Biblia. Ellos estudian el Antiguo Testamento también. Concretamente, los cinco primeros libros de Moisés, que se conocen como el Pentateuco. Y los judíos le llaman la Torá. Es la Torá judía. Judíos tienen libros religiosos también como el Talmud. Y hay una frase del Talmud, que es muy buena, es muy conocida, y probablemente no sepas que es de uno de los textos sagrados de los judíos. Y dice así, Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es aquí, entonces ¿dónde? Una frase súper motivadora de uno de los textos sagrados de los judíos, que estudian desde pequeños. Con ese tipo de motivación no vas a prosperar en la vida. ¿Cómo puede ser que entonces cristianos y judíos, la mayoría de los cristianos, aboguen por la pobreza, se les enseña que deben ser pobres para agradar a Dios, y al judío se les enseña que debes ser rico para agradar a Dios? Y esa es la única razón por la que el judío, estudiando los mismos textos, es rico, y el cristiano, estudiando los mismos textos, es pobre. Porque para el judío, emprender y volverte millonario, es una forma de agradar a Dios. Y para el cristiano, emprender y volverte millonario, es blasfemia, es obra del diablo, no está bien. Y todas las creencias limitantes caen alrededor de todo eso. Es que el rico es para explotar al pobre, el... No. Los judíos, por ejemplo, tienen normas súper claras. Para que te hagas una idea, para un judío, pagar con retraso el salario de uno de sus trabajadores, es un crimen equivalente al de matar a alguien. Para que veas los valores tan íntegros que tienen con respecto a los negocios. Ellos no maltratan al trabajador. Ellos apoyan al trabajador. Solamente que en su religión tienen que emprender. ¿Por qué? Porque siguen al rey Salomón. El rey Salomón es uno de los personajes bíblicos que aparece en varios libros de la Biblia. Y en esos libros te explica la historia del rey Salomón. Salomón era uno de los hijos del rey David. El rey David, para los que no sepáis, fue quien mató al gigante Goliat. Era un pastor de ovejas, la clase más baja social de la época, y se convirtió en rey de Israel. O sea, ya te está diciendo la Biblia que, aunque ahora estés en la capa social más baja, no ganes dinero, no tengas trabajo, seas muy pobre, puedes convertirte en una persona importante en la sociedad. Puedes prosperar hasta ese nivel. Ese es el mensaje bíblico. Y David creó a varios hijos. Pero hubieron dos, en concreto, que eran el rey Salomón y su hermano. El hermano del rey Salomón era un tonto. Era un envidioso, no trabajaba nada. El rey Salomón, en cambio, estudiaba mucho, buscaba la sabiduría por encima de todo, y prosperó hasta niveles increíbles. De hecho, la reina de Sábat hizo un viaje expresamente solo para conocer a ese personaje tan sabio y tan misterioso como era el rey Salomón. Sin embargo, su hermano le traicionó. Estaba siempre a las puertas del palacio diciendo ¡Ay, qué mal no que mi hermano haya hecho esto! Te entiendo perfectamente. Malmetía contra su hermano porque le tenía envidia y quería quitarle el puesto. Al final no lo consiguió. Pero el rey Salomón, en su base, estaba la sabiduría. Y el rey Salomón nos enseñó una cosa súper importante. Cuando él era pequeño, él sabía, o era joven o adolescente, él sabía que iba a ser rey de Israel. Y entonces se le apareció Dios y le dijo ¡Te voy a dar lo que quieras! ¡Pídeme lo que quieras! Y él podría haber pedido riquezas, abundancia, podría haber pedido todo y decir ¡Oye, Dios, quítame la responsabilidad de ser rey! ¡No quiero! En cambio, dame todas las ventajas de ser rey. ¡Quiero ser rico! Todo eso y tal. ¿Qué es lo que está haciendo la mayoría de personas con mentalidad de pobreza? No quieren la responsabilidad ni el trabajo duro del rico, pero quieren tener todos los beneficios que tiene el rico. La libertad de comprar lo que quieran, la libertad de viajar donde quieran, la libertad de no sufrir por dinero nunca, etcétera, etcétera, etcétera. ¡No! Uno de los principios del dinero es todo dinero conlleva una responsabilidad. La responsabilidad de aprender a ganarlo, la responsabilidad del estudio constante para mantenerte al día, la responsabilidad de esforzarte, de trabajar duro y la responsabilidad de hacer sacrificios. La pobreza también tiene una responsabilidad. Una responsabilidad del sufrimiento por el dinero, la responsabilidad de siempre depender de alguien que te dé una paga o te dé un salario, la responsabilidad de siempre... O sea, todo tiene una responsabilidad alrededor del dinero. No tenerlo también tiene una responsabilidad y conlleva también a renuncias y sacrificios de sufrimiento. Tenerlo conlleva otro tipo de renuncia, sacrificios de sufrimiento. Pero son sacrificios de sufrimientos que vale la alegría pagar ese precio para luego disfrutar de la libertad financiera, libertad económica y poder hacer lo que quieras, cuando quieras, todas las veces que quieras y con quien quieras. Es así de simple. Y el rey Salomón, cuando Dios se le apareció, no dijo Dios, dame riquezas. Dijo Dios, dame sabiduría. Sabiduría. Y entonces Dios le dio la sabiduría y añadió y te voy a dar la sabiduría y también toda la riqueza para que aprendas a gestionarla. Porque entendió el rey Salomón la lección más importante bíblica de cualquier persona que quiera aprender a tener dinero. Y es que la sabiduría es la que lleva a la riqueza y no al revés. No puedes tener sabiduría, no puedes tener abundancia económica si no sabes cómo generarla, si no aprendes a cómo generarla y si no sabes de la vida muchísimo. La mayoría de pobres que yo he conocido y no soy clasista para nada, de hecho ya me ves como yo he visto, soy una persona normal, lo único que soy millonario. Es la única diferencia. Pero soy millonario porque aplico todos los principios que os enseño. Principios metafísicos y principios físicos. Los dos. Por eso Jesús de Nazaret decía en la Biblia, cuando los dos se unan, moveréis montañas. La metafísica de sofá no funciona. Si tú solamente visualizas y haces todo lo... Sí, venga, carta al universo, tal, no sé qué. Eso es importantísimo. Pero si luego estás todo el día sentado con el culo en el sofá, no va a suceder nada. Cuando unas las dos, moverás montañas. Si tú solamente haces que trabajar duro y no practicas los principios metafísicos, te convertirás en uno más que se frustra porque trabaja muy duro y no consigue demasiado. Es la unión de las dos cosas. Yo fui deportista élite, fui nadador durante 22 años y me di cuenta que cuando ya llegas a la élite del deporte, todos entrenan muy fuerte, pero solo gana uno. El que gana, entrena muy duro. Vamos a poner el ejemplo de Michael Phelps. Entrena muy duro. Michael Phelps dijo, yo me di cuenta de que todos los deportistas de élite entrenaban de los 365 días al año, 345. Descansaban 20 días. Pues yo esos 20 días no los descansaba, los seguía entrenando. Si me encontraba mal, seguía yendo a entrenar. A lo mejor bajaba un poco el ritmo, pero ahí estaba yo entrenando. Y se convirtió en el deportista más laureado de los Juegos Olímpicos de todos los deportes en general. No solamente de la natación, pero también contaba en su biografía que él visualizaba, meditaba entre 3 y 4 horas diarias por la noche. Es un entrenamiento más. Trabajaba la parte mental, trabajaba la parte metafísica, la parte de la visualización, la parte de sugestionarse con las creencias adecuadas, de creer, de creencia, de fe, que llamaba Jesús de Nazaret. Y precisamente esa fe de creer que puede lograr todo eso es lo que hacía renunciar a esos 20 días de vacaciones para seguir entrenando. ¿Quién entrénate 165 días al año sin parar a esos niveles que estás en 99,9% del año cansado, derrotado, fatigado porque es muy duro el alto rendimiento? ¿Quién hace todo eso si no cree en su interior y tiene la fe de que sabe que lo va a lograr? ¿Quién? Cuando una persona está paralizada y no toma acción, tiene más dudas que verdad. Tiene más dudas que fe. Es así de simple. Y como decía Jesús de Nazaret, según tu fe te has dado. La verdadera fe se traduce en acción. ¿Crees que puedes lograr eso? ¿Crees que puedes prosperar? Entonces mueves el culo y vas con todo ya por todo y te dejas de historias. Es la verdad. Es una verdad bíblica. Es el principio bíblico más importante. La fe se traduce en acción. La no acción es falta de fe. De hecho, en la propia Biblia se dice una fe sin obras, sin acción, no es fe. Es una fe muerta. La mayoría de las personas procesan una fe muerta. Es decir, parece fe, pero no lo es. Porque la fe se traduce siempre en acciones. Siempre. Y la falta de fe se traduce en dudas, en postergaciones, en ya lo haré, en no es el momento, en no tengo el dinero, en no tengo la forma, en no me va bien ahora, no tengo tiempo, es que mis hijos no sé qué, es que mis hijos no sé cuántos, es que soy demasiado mayor, es que soy demasiado joven, es que no sé qué. Dudas, 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 dudas. Eso no es fe. Y según tu fe, te has dado. Si no se te está dando al nivel que quieres, falta fe y el indicador de que falta fe es que falta acción. Tan simple como eso. Espero haberte inspirado con este súper vídeo porque el dinero y la acción van de la mano y la falta de acción y la falta de dinero también. O sea, es una correlación total. De hecho, el rey Salomón decía y lo decía claramente que la pereza y la pobreza son primas hermanas. Van de la mano. Están juntas siempre. Hay perezoso que no vas a cosechar lo que quieres. Así que, bueno, espero haberte inspirado con este vídeo. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo. Acuérdate, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita y si quieres ir un paso más allá y te ha gustado todo esto, imagínate lo que vas a encontrar aquí en el interior de la saga de La Voz de tu Alma como son 12 tomos. Estos son principios metafísicos y en supraconciencia donde te enseño de manera práctica a trabajar el principio metafísico y el principio físico para unir las dos cosas y tener resultados. Recomiendo estudiarlos en conjunto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha algo de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único. Eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hola chicos, mirad esto, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada es que es verdaderamente espectacular, mirad. Hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí en el curso de supraconciencia cuando tú entras en lo que es la plataforma online veréis, hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia este curso ahora mismo tiene 286 lecciones pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Muchas veces me preguntáis ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal? no lo había así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa ¿sabíais que la gente más que tiene mejores resultados del planeta todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto Michael Jackson debía su éxito a estos principios mirad ¿sabíais que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de thriller? y mirad lo que hacía cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño mirad esto está lleno de frases mirad él se escribía se escribía todo mira seré mágico son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios el espejo del dormitorio de Michael Jackson estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros quiero que veáis que realmente realmente los principios funcionan una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar un millón a la semana de dólares en ese momento o sea que la gente más exitosa del planeta practica estos principios el resto no mirad programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson entonces él se creaba su propio mira confianza fe tal en su cabeza y la como se llama la firma de Michael Jackson entonces quiero que entiendas que todos estos principios son reales bueno todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que como siempre te digo es espectacular te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo de hecho fíjate aquí bueno está toda la parte teórica práctica etcétera y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción de principio mentalismo de cómo manifestar tus sueños de cómo manifestar tus deseos de cómo atraer lo que sea que quieras atraer de cómo practicar todo esto entonces funciona de verdad con la primera de la primera Gracias.